Hay que disfrutar de Vinicius, hay que disfrutarle, hay que vivirle y hay que sentirle sobre el terreno del juego, de verdad. Toda esa gente que va contra Vinicius, que se lo haga mirar. Vinicius es fútbol, Vinicius es show, Vinicius es la esencia de este deporte. Aunque no seas del Madrid, tienes que disfrutar de Vinicius. Esas lágrimas no puede ser. No puede ser que Vinicius haya llegado a ese punto, la gente se lo tiene que hacer mirar. Es fútbol, da igual la camiseta que lleve. Disfrutad de Vinicius, de verdad. Vinicius es el motivo por el que la gente va al fútbol, para ver sus regates, sus goles, sus filigranas, sus controles, de verdad. Disfrutadlo, aunque no seáis del Madrid, aunque no seáis de Brasil. Hay que disfrutar de Vinicius. Vinicius, esas lágrimas son nuestras lágrimas también. Lo importante, Vinicius, disfrutamos de ti y tus haters, que cambien ya. Cambias ya, porque hay que disfrutar de Vinicius.